¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Amigos, bienvenidos. ¿Cómo están? Al blog de Radio Variedad. ¿Estamos dónde, Marvin de Díaz? ¿Dónde estamos? Estamos en Panchimalco. Específicamente en el mercado municipal. Porque nos ha agarrado ya hambrita. Vean la cantidad de gente. ¿Qué vende, amiga? ¿Qué vende? Mire, tenemos dos sopas. ¿Qué vale el plato de sopa? Solo la sopa lo vale. ¿Y con gallina cuántas se me gusta? ¿Quieres con gallina? Sí. Ah, pues completa, por favor. Pone cuatro chengas. ¿Cuántas trae el plato? Ella no te entendió. ¿Ah? ¿Chingas? ¿Cómo? Y ustedes te quedan ríen. ¿Qué son siete chengas? No, yo una me como. ¿Una? Ella no te entendió. ¿Ah? Ella no te entendió. No, no sabe qué son. ¿La que no entendió a chengas? ¿Chengas? No sabe.